Hola, este es tu programa. Es el tiempo, es la hora. Somos los pastores Roberto y Reina Moreno que estamos dirigiendo este programa y queremos darte gracias por la oportunidad que nos da de entrar a tu hogar, de entrar a tu vehículo y poder compartir un tiempo de estudio de la palabra. Y vamos a primeramente pedirle a la pastora que te dé la bienvenida también. Claro que sí. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tomarte este tiempo que para nosotros, ¿verdad? Es maravilloso que lo tomes para escuchar lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón para bendecir tu vida en este día o en esta tarde o quizá en esta noche en cual cual del mundo que tú te encuentres. Estamos sumamente contentos, gozososos porque servir a Dios es nuestro mayor privilegio y saber que tú eres bendecido o que algo tocó tu corazón en nuestra mayor recompensa de estar aquí. Así que gracias por contactarte con nosotros. Gracias por escuchar. Gracias por estar ahí. Bendecimos tu vida. Así es. Este es tu programa. Es el tiempo. Es la hora. Y si este programa es de bendición para tu vida, compártelo. Compártelo con otros. Queremos que la bendición llegue a todo aquel que necesita un milagro en su vida, que necesita una solución, que necesita una relación con Dios. Yo quiero motivarte a que compartas este programa. Es el tiempo. Es la hora. Este programa es el tiempo. Es la hora. Es basado en Ecclesiastes 3.1 que dice todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol, dice tiene su hora. Quiere decir que todo lo que ocurre a fin de cuentas, Dios ya lo sabe primeramente y Dios de antemano tiene tiempos, tiene épocas para cada uno de nosotros. Yo creo que este es el tiempo. Es la hora de que nuestra fe se consolide. Y este programa justamente es el poder de la fe. Y vamos a ir aprendiendo poco a poco porque constantemente aprendemos de Dios. Dios cada vez se revela más a nuestras vidas. Es el tiempo y la hora de creerle más a Dios. Tenemos que entender que no podemos tener la misma fe que teníamos el año pasado o hace cinco años. Tenemos que ir creciendo. Todos necesitamos ir creciendo en la fe en el creerle a Dios. Pastora Reina. Así es. Así que queremos iniciar, ¿verdad? Con el mensaje. Y a mí me gustó el título El poder de la fe porque hay mucho poder en creerle a Dios. En nuestra vida, ¿verdad? Tenemos 36 años de casados. La verdad, hemos tenido que creerle a Dios en diferentes circunstancias, tanto en la familia, tanto en el trabajo, tanto en las finanzas, tanto pues con nuestros hijos, ¿verdad? Para avanzar, para ir más allá. Porque si estamos en esta tierra, es que estamos para cumplir un propósito. Y realmente hay un enemigo espiritual, ¿verdad? Que siempre de alguna manera quiere que abortemos nuestro destino. Quiere, dice su palabra en Juan 10, 10, que el ladrón vino a, viene a matar, robar y destruir. Y si puede, lo va a hacer. Por eso no podemos creerle a las circunstancias, a la realidad que estamos viendo. Tenemos que creerle al Dios de los cielos, a lo que está establecido, decretado, anunciado en su palabra, que es poderoso. Porque la palabra de Dios es poderosa, ¿verdad? Es viva y eficaz, dice, está escrito en la Biblia. Y por eso tenemos más que nunca obrar y caminar por fe. Entonces, en la palabra de Dios, Hebreos 11, uno vemos que dice, es pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y certeza es tener una certidumbre dentro de ti, es tener una seguridad dentro de ti. Y dice que tenemos la convicción de lo que no vemos. Dice que son ideas, que son razones que tiene cada persona para moverse y cumplir, ¿verdad? Lo que, lo que él quiere hacer en cuestión de ir más adelante, ¿verdad? De cualquier proyecto o de cualquier cosa que él quiera hacer en cualquier área de su vida. Cuando somos hijos de Dios, tenemos y podemos movernos en fe. Hay otro versículo que me gusta mucho y dice en Mateo 21, 21, 22. Dice que Jesús, dice, respondiendo, Jesús les dijo, de cierto os digo, si tuvieras fe y no dudaras, no solo harías que estiguera, dice, sino, ¿verdad? Harías esto, ¿verdad? No solo harías esto de liguera, sino porque él ordenó a la liguera que se secara, sino que si es este monte, si a este monte, si a este monte le dijeras, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieras en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, Dios, bueno, Jesús siempre enseñando a sus discípulos, porque vamos a ver, Jesús era un hombre que se movía en fe, accionaba, ¿verdad? Dios es un Dios de acción y está esperando, ¿verdad? Porque aún en Hebreos 11, 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios y el que se acerca a Dios es necesario que le crea. Entonces, queremos agradar a Dios. Como hijo de Dios, yo quiero agradar, yo sé que mi esposo quiere agradar, yo sé que tú quieres agradarle, ¿verdad? A Dios. Y nos cuesta, claro que nos cuesta. Nunca se nos dijo que la vida cristiana era fácil. Y quizá en esta hora, mucho de lo que el Señor está hablando de mí es regresar al primer amor. En el momento que nos convertimos, ¿verdad? ¡Wow! ¿Qué hacíamos? Queríamos estar en cualquier lugar, hacíamos cualquier esfuerzo. Cuando comienza el proceso en nuestras vidas, ya no fue tan fácil. Vinieron las luchas y pasan los años y pasan las cosas. Y sí, es cierto que podemos decir que no somos lo que antes éramos, aunque no somos lo que debemos ser. Vamos creciendo de una manera, pero llega tiempo, ¿verdad? Llega un tiempo en que quizás decimos, ya no podemos más. Ya me cansé. Ya voy a tirar la toalla. Ya no puedo seguir más hacia adelante. Y Dios nunca nos deja rendirnos ni tirar la toalla. Llega en el momento preciso porque tenemos un Dios que nunca llega tarde. Y oye el clamor de nuestra alma y se hace presente, ya sea a través de su palabra, ya sea también a través de ese sentir cuando nos habla en nuestro interior, a través de un hermano, a través de nuestro padre, a través de nuestro esposo, a través de nuestros hijos. Él nos habla y hace algo tan maravilloso y sobrenatural cuando llega a nuestras vidas que realmente nos levantamos y seguimos adelante. Una de las cosas que yo quiero testificar de lo que ha pasado de alguna manera en mi vida y este jueves, este jueves pasado, tuve un día muy difícil. Tuve un día donde yo sentí Tomás en mi trabajo cargando algo, yo sentí un jalón en mi parte derecha. Realmente dije, ay Señor, en el nombre de Jesús que no me pase nada. Y sigo haciendo todo. Y en un momento que siento un calambre tan horrible en mi cadera y que eso se extendió desde la columna vertebral, pero al área de mi cadera y era una punzada sumamente fuerte, sumamente fuerte. Y dije, Señor, ¿qué es esto? Pero en el nombre de Jesús yo creo en lo que está establecido en tu palabra. Yo no puedo quedarme postrada, yo no me voy a quedar inmovilizada, tengo mucho que hacer. Y como el Señor me estaba hablando sobre el poder de las palabras, yo jamás quise declarar que me sentía mal. Yo jamás quise declarar que me dolía, que me molestaba, sino que seguía yo declarando la palabra, orando en lenguas, clamándose, llegó. Yo hice todo para terminar con aquel dolor. Solamente a veces me ponía mi mano aquí en esta parte de la cadera para seguirlo haciendo. Cerré, cerré eso de puertas de aluminio, de fierro que se bajan. Cerré la tienda, llegó mi esposo. Yo traía dos bolsas y cuando comencé a caminar y bajar la guarnición de la banqueta, yo comienzo a sentir un poquito más la molestia. Mi esposo me dice, toma, yo sentí alivio cuando él me ayuda, pero yo iba. Entonces nosotros se suponía que no íbamos a ir a una reunión por el compromiso de él. Yo no quería declarar que me sentía mal, pero tenía ganas de estar acostada en mi cama. Y pasa de que en el deseo de Dios estar escuchando la palabra de Dios, porque en una reunión precisamente, ¿verdad? De aquí, de Holy Spirit. Mi esposo me dice que él tiene que ir. Entonces le digo, ¿estás seguro o sí? Cuando él me pregunta, ¿tú qué quieres? Entonces yo le digo, yo quiero ir. Entonces él me dice, vamos a ir. Yo me recuerdo que llegué con esa molestia, pero hubo un testimonio también. El Señor me comienza a hablar desde que me siento, desde que comienzo a alabar, de que yo no me quise quedar sentada. Por eso también hay un poder de la alabanza, vamos a decirlo así. Y yo me paro y solamente comienzo a acomodar mi pie cuando comenzaba a sentir la molestia y alababa y alababa. Pero llega la hora del mensaje y yo comienzo a escuchar precisamente un testimonio de sanidad. Entonces cuando ella dice a Pastor Estela, no pain, que le dijo al Señor, después de unas quemaduras que había sufrido, le dice, no vas a tener dolor. Yo comienzo a declarar y le pongo mi mano aquí, no pain, no pain, no pain. En el nombre de Jesús no hay dolor. Todo se estabiliza, ¿verdad? Yo creo en tu palabra. Yo creo que me trajiste con un propósito para que me hasta aumente. Y yo te creo, y yo te creo. No sé en qué momento, por un momento a otro se fue el dolor. Se fue el dolor. Se fue el dolor. Y he aprendido a cuidar mis palabras, de estarme quejando de la situación o de creer más a la circunstancia, a lo que estoy sintiendo. En estos años y siento que de alguna manera mi fe se ha desarrollado y el Señor, ¿verdad? Con testimonios tremendos en nuestra vida, pero te estoy, quiero decir, del más reciente. Porque no podemos tampoco vivir nada más de las glorias pasadas, de lo que hizo el Señor. Es de lo que sigue haciendo hasta hoy en nuestras vidas. Por eso yo te invito, ¿verdad? Aquí en Hebreos habla de los héroes de la fe, de cómo tenemos un padre Abraham de la fe, que, ¿verdad? Que salió sin saber a dónde iba. Y nosotros siempre estamos preguntándole a Dios por qué, a dónde, cuándo, ¿verdad? Y Él quiere que caminemos primero nosotros para Él moverse. Entonces, Dios quiere en esta hora que le creamos. Dios quiere en esta hora, ¿verdad? Que avancemos. Que dice su palabra también que tenemos que caminar por fe, no por vista. Yo siempre, y te vuelvo a repetir, porque yo esto lo repito, hay una realidad que está enfrente de nosotros y no sé cuál sea tu realidad, las finanzas, la renta, ¿verdad? Los hijos que no están en los caminos de Dios o que estuvieron y ahorita andan por el mundo o simplemente alejados, que es una de las cosas que como padres más nos afectan. Quizá, ¿verdad? Estás esperando, ¿verdad? Un nuevo trabajo, una nueva promoción y no ha pasado nada. Entonces, Dios tiene el tiempo para cada cosa. Dios tiene el tiempo y el momento y todo lo que está pasando a nuestro alrededor es simplemente, ¿verdad? El proceso que el Señor está llevando para hacer que nosotros vayamos a otro nivel, que nuestra fe sea desarrollada, que le creamos, ¿verdad? Y te digo, te podemos dar muchos testimonios de lo que ha pasado en nuestra vida y cómo está hoy. Te puedo decir que si no creíamos, le estamos creyendo hoy. ¿Me entiendes? Entonces, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Yo sé que me puede decir, no estás pasando lo que yo pasé. Todas las excusas del mundo. Pero déjame decirte que es tiempo de que vuelvas al Señor, que es tiempo de que le creas al Señor, porque este puede ser un día especial en tu vida, en que tú veas la mano poderosa del Señor moverse a favor de ti. Entonces, yo te invito a creerle en esta hora. Realmente hay tantos pasajes, ¿verdad? Y yo digo que aquella mujer que perseveraba, que estaba, Señor, ¿verdad? Escúchame, ¿verdad? Y era una mujer que no era de la raza judía y estuvo hasta ahí. Esa mujer tuvo fe. La mujer del manto, hasta que fue escuchada. La mujer que tocó el manto de Jesús, realmente ella se fue, se determinó, dijo, voy a creer este día, puede ser el día de mi sanidad. Ella tenía años. Había gastado todas las fortunas en doctores y no había sido sana en ningún momento, pero ella escuchó de Jesús. Y porque siempre ella andaba con ese flujo de sangre, era prohibido que ella se acercara a alguien, o que alguien se acercara a años de soledad, años de rechazo, años de tristeza, pero le llegó el día. Le llegó el día a esta mujer. Y dice que no le importó y que se metió entre la gente. Pero de qué manera le creyó a Dios que tocó el manto. Y cuando Jesús pregunta, alguien me ha tocado que ha desprendido de mi virtud. Y dicen los discípulos, pues es que aquí hay mucha gente, todos te aplastan. No, dice, pero este toque fue diferente. Ese toque no fue igual. Así que esa mujer, por creerle a Dios, ese día fue sana. Creo que fueron 12 años con esta enfermedad quizá anémica, enferma, sin fuerzas, rechazada, pero un día cambió toda su vida. Porque él le dijo, y este puede ser para ti el día de un cambio, de un día de transformación, simplemente porque dices, te creo hoy, Jesús. Creo que puedes cambiarme de un momento a otro. Creo que puedes cambiar la situación que he estado viviendo. Porque es un tiempo muy especial. en esta hora, donde, Señor, estamos entrando a un tiempo también, como le decía en el otro, estamos en el mes 8. Y es un número de gracia. Y el Señor quiere hacer algo especial en su iglesia. Y quiere levantarnos para manifestar su gloria. Pero quiere levantarte a ti. Si tú eres parte de su iglesia, te motivamos en esta hora. Créele que ese día haya algo tan grande de fe en ti, esa porción que ha depositado en ti, esa medida de fe, dice su palabra, que digas, yo voy a usarla, yo me voy a mover, yo voy a avanzar, yo le voy a creer a Dios en gran manera en esta hora. Y yo te invito, yo te invito en esta hora. Así que cualquiera que sea tu necesidad, yo quiero tomarme el tiempo para orar por ti. Quizá te encuentres enfermo, no seas sano, quizá no tengas recursos, quizá no se te abran las puertas de trabajo, o has perdido ahora con la pandemia, has perdido familiares o hijos, si te encuentras dolido y no entiendes la razón y te encuentras en depresión. Yo quiero levantar una oración a favor tuyo, cualquiera que sea tu necesidad. Únete conmigo, hay poder en ponerse de acuerdo. Así que yo voy a levantar mi voz y tú levanta tus manos en cualquier lugar donde te encuentres. Pon las manos en la pantalla y reclama tu milagro. Así que en esta hora, Padre, venimos delante de ti, Padre, en acuerdo, en el mismo sentir, en ese clamor, Padre, bendito Dios, porque nos unimos a cada petición, Señor del cielo, que tenga cada uno de nuestros hermanos, Padre, que se encuentren, Señor. Padre, si es sanidad, Padre, Señor, tú eres el médico, tú eres el sanador, tú eres el cirujano, tú eres el que hace milagros, prodigios y maravillas. Gloríficate, Señor del cielo, en cualquier enfermedad o cualquier necesidad de su cuerpo en esta hora. Si es, Padre, cuestión financiera, Padre, bendito Dios, haz un milagro. Tú eres el proveedor, tú eres Jehová, Padre, muévete en gran manera, Señor. Tú eres aquel, Padre, bendito Dios, que nos desciende sin cualquier caso legal, Padre, bendito Dios, que sea injusto, muévete, Señor del cielo, Padre, oramos, Señor, como Padre, nosotros mismos por nuestros hijos, Señor, porque es la simiente, es nuestra generación. Padre, bendito Dios, Señor del cielo, Padre, y nuestros hijos, Señor, no han nacido, Señor, para maldición, sino para bendición, y van a cumplir su propósito, Señor del cielo, en el nombre de Jesús. Así que, Señor, ponemos todo en tus manos, Señor, toca, Señor, a cada uno, que tu Espíritu Santo, Señor, les confirme que tú estás ahí con ellos, y que no te has olvidado, Padre, ni un solo segundo de ellos, que los amas, y los amas con amor eterno, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. También te hablamos a ti, si nunca has hecho la oración de fe, si nunca, verdad, has abierto tu corazón, ha dicho, Jesús, ven a mi vida, este es el tiempo, esta es la hora, de que tú te acerques a Dios, y ya buscaste la solución en cualquier lugar, no vas a encontrar nada, ni has encontrado nada, y te encuentras en un lugar muy profundo, sin salida, hoy es el día para ti de salvación, hoy es el día del milagro, así que le voy a pedir a mi esposo, que rápidamente, en una oración, te lleve, para hacer esa confesión, que la tenemos que hacer con nuestros labios. Así es, la palabra de Dios nos dice en Efesios, Efesios 2.8, es bien importante entender esto, porque por gracia, hemos sido salvados por medio de la fe, y este no es de nosotros, sino que es don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe, hay que entender eso muy bien, mas vosotros sois salvos por gracia, que quiere decir, que realmente, el amor incondicional de Dios, que no viendo, ok, si tú cambias o eres bueno, no, dice que el amor de Dios, llega a tu vida, y te dice Dios, quiero salvarte, pero Señor, he pecado mucho, yo te amo, pero Señor, mucho, yo quiero decirte una cosa, porque por gracia soy salvo, y esto dice, es por fe, vuelve a actarlo a fe aquí, y esa fe dice, no es de nosotros, sino que es un don de Dios, quiere decir que Dios ya puso en ti, una fe, para que creas en Él, y si tú le dices al Señor, Señor, entre en mi corazón, Señor, quiero ser salvo, Señor, sé mi Señor y mi Salvador, perdóname por todo lo que he fallado, le vas a decir al Señor esa oración, y vas a ser salvo, yo te invito a hacer esta oración, Señor, dile al Señor, abre tus labios, declara con tu boca, porque las palabras tienen poder, cuando tú hablas, y le dices Señor, díselo, Señor, gracias por este día, Señor, quiero pedirte perdón, por cuanto he pecado, he fallado, he hecho lo malo delante de ti, Señor, perdóname, dile, yo te recibo hoy, como mi Señor y mi Salvador, quiero que habites dentro de mí, en mi corazón, y sé, mi Señor y mi Salvador, te pido perdón, gracias por tu Espíritu Santo, que va a obrar en mí, así que, en este momento, Señor, te entrego mi vida, amén, con esa oración, tan sencilla, tal vez para ti, pero tiene un poder eterno, porque ha abierto, los cielos para ti, y hoy, puedes decir, y hablar, con el, con el Todopoderoso, con nuestro Señor Jesucristo, hablar con el Padre, y decirle, Padre nuestro, que estás en los cielos, eres un hijo de Dios, porque has sido salvado, por gracia, no porque tan bueno, hayas sido tú, porque no es por obras, hay gente, dice, no, yo me porto bien, no es porque tan bueno seas, es porque has creído, y has tenido fe, en que Jesús, pagó, por tus pecados, eso es lo bonito, créeme, que vale la pena, tener fe, en que Dios, ya pagó por nosotros, en la cruz del Calvario, y oramos esa oración a ti, Señor Padre, yo bendigo la vida, de cada uno de mis hermanos, porque si has creído, en Cristo Jesús, ya eres un hijo de Dios, dice, que los que hemos creído, en Él, y lo hemos recibido, a eso nos da la potestad, de ser hechos hijos de Dios, quiere decir, que si yo recibía a Jesús, mi corazón, me convierto, en un hijo de Dios, entonces, si mi Padre, es Dios, y tu Padre es Dios, que somos nosotros, somos hermanos, por eso nos decimos, hermanos, que Dios te bendiga, te cuide, te guarde, queremos decirle al Señor, bendice las vidas, de los que están aquí, oyendo este programa, escuchando este mensaje, Señor, bendice sus vidas, si hay gente, Señor, que necesita sanidad divina, como decía la pastora reina, creerle, y por fe, recibes en este momento, el milagro, de la sanidad, que tú necesitas, recibes el milagro, en esa situación, que para ti es imposible, porque tenemos al Dios, que todo lo puede, al Dios de lo imposible, nada es imposible para Dios, pero yo te bendigo, en el nombre de Cristo Jesús, y declaro que tu vida, va a empezar a sentir, un cambio, una transformación, porque Dios, tomó un compromiso contigo, y toda tu descendencia, creen en el Señor Jesús, y serán salvos tú, y toda tu casa, Dios te bendiga, pastora reina, gracias por estar exponiendo, la palabra de Dios, y queremos decirle, una vez más, si tú sabes, ok, de alguien, que necesite este mensaje, compártelo, este es el tiempo, es la hora, de salvación, así es, así que rápidamente, también Padre, ponemos Señor, a cada que el Padre, que ha abierto su corazón a ti, Padre bendito Dios, Señor, muéstrale, cuánto le amas Señor, y Padre, llévalos a un lugar, donde ellos puedan aprender, de ti, porque, la fe de ellos, va a crecer, para escuchando tu palabra, Señor, van a ser discipulados, Señor del cielo, y van a entrar, Señor, a ser parte, a sentirse, Señor, de la familia tuya, Padre bendito Dios, así que, gracias, Señor del cielo, Padre, porque creemos, Señor, que no es en vano estar aquí, Señor del cielo, hablando de ti, Señor del cielo, en esta hora, Padre, tú sabes, a dónde vas a llevar este mensaje, y donde quiera que sea escuchado, Padre bendito Dios, queremos, y nuestro deseo grande, como el tuyo, Señor, es que haya salvación, Padre bendito Dios, porque es un tiempo muy especial, Padre, donde tú estás tocando muchas vidas, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. El justo por la fe vivirá, que es importante, la fe tiene que ser cimentada, nuestra, de una manera en que nosotros, día a día, vamos a creerle a Dios, hay versículos que, que te van a empezar a ser revelados, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios, dice, ¿crees? le dijo aquel Padre, que yo puedo sanar a tu hijo, sí, sí creo, porque al que cree, todo le es posible, la pastora Reina sacó un versículo que dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías ese monte, muévete y el monte se movería, es el tiempo, es la hora, de ver, la fe en nosotros, crecer, que Dios te bendiga, te cuide, te guarde, recuerda que eres un hombre y una mujer de fe, que le crea a Dios, que aunque sea imposible, ahí está, la respuesta de parte de Dios, porque hemos tenido fe, en Dios, gracias por estar con nosotros, es tu programa, es el tiempo, es la hora, gracias, porque sabemos, que tú tienes algo especial para Dios, y Dios tiene algo, muy, muy, muy grande, para tu vida, te bendecimos. Así que si podemos saber, si puedes escribir en la página, verdad, de, de Facebook, y quieres hacer un comentario, tienes una necesidad, petición de oración, estamos para servirte, verdad, también está por YouTube channel, Holy Spirit Broadcasting Network, así que te invitamos a que pongas live, a que, verdad, te unas, a que te suscribas, y escuches todos los mensajes, porque hay muchos todos los días, así que puedes hacer más que bendecida, en cualquier lugar del mundo, que te encuentres, hasta la próxima, Dios te bendiga. Bendiciones, es el tiempo, es la hora de tu sanidad, es el tiempo, es la hora de salvación, es el tiempo, es la hora de prosperidad, para tu vida, yo te bendigo, en el nombre de Jesús, bendiciones. Gracias.